¿Qué tipo de restos fósiles están debajo de la nieve de Pastor Ruri? Bien, tenemos piedras petrificadas con helechos y también tenemos aquí moluscos como los pondilus y otros moluscos que tenemos petrificados aquí en las rocas Y cualquier piedra uno agarra lo parten dos, son moluscos acá, vamos a encontrar todas estas piedras están llenos de moluscos petrificados Y mira la nieve que bueno, también antes se tenía, todo esto era nieve y hoy se ha deshielado Al fondo tenemos una parte del hielo que se está observando pero en verdad es una pena que no tengamos ya más nieve en Pastor Ruri Pero visítenos para que vengan, vean como estos efectos del cambio climático ha generado digamos este aceleramiento Y nos permita también tomar conciencia a las empresas grandes que contaminan, que hacen que acelere pues este fenómeno del cambio climático Ojalá que con esta, digamos con esta mirada que deben venir aquí estos grandes empresarios puedan pues tomar conciencia y evitar la contaminación ambiental Y es una lección para todo visitante ¿no? para entender la importancia de tener una cultura cívica y proteger nuestros manantiales y nuestros nevados Sí, es importantísimo la llegada acá a Pastor Ruri porque no solamente observas el nevado o tocas el nevado sino también te llevas un aprendizaje de cuidar, de mantener nuestro ambiente Y de sembrar una planta porque sembrar una planta significa dar oxígeno a la tierra Muchas gracias alcalde Muy bien, gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video